Jugando con la primera arma que me den Y esto se va a controlar No me quejo wey, me dieron a 2-2 Solamente que tengo que jugar de larga distancia Mano, solamente les quería agradecer a todas las personitas Que me felicitaron por mi cumpleaños Porque la verdad fue un lindo, muy buen detalle Wey, por eso me encanta Acá en estos lugares como Pid Porque si consigues su arma, tú puedes conseguir T-Kills muy fáciles Ay, esa emotiza que me hizo Eliminate, eliminate Que te voy a pedir uno pa' uno Estaba bien encerrado wey, tenía uno adelante y uno atrás Y en eso este morro me rusheó Fíjate wey, aquí había dos morros Uno encerrado y uno como que lo andaba esperando al lado Y en eso vi a este brother de puro riojo No, hombre hermano, lo bate de pura suerte Me metía entre de pico pa' lootear Y en eso, fíjate, este brother se le destruyó la pared Justamente yo llegando Andaba jugando con la estrategia Así que este men se me regaló Pero mira bien Yo no sé quién de los dos estuvo más malo wey Ese wey le corrió Y yo que le pegué puro pechito Y ni siquiera lo pude matar wey Me costó bien harto trabajo poderlo matar Parece que era inmortal Amarillo, 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 los plátanos Ya sabía recorrer la zona Así que mejor me viene Papo Chinook Yo pensé que ya no había nada de gente Wey, en eso me salió este pinche campero La 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 Más uno para BR Oh my god, esto va a ser épico, papus Que se armen los putazos A eso se le llama estrategia Mi escuadra Mi escuadra Nadie se ha preocupado tanto por mí Yo no soy lucido Mucho menos presumido Vas a sufrir más a llorar Cuando se acuerde Paloma ajena Estoy agarrando señal, carnal Ay, esa emotiza que me hizo Eliminate Eliminate que te vas a pedir uno para uno Y me hizo volar No, maldición Amarillo, 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 los plátanos Con todo respeto, carnalito Chingas a tu madre, wey Cielos, Krika Sensi Habilidad del enfriamiento Jugando con el primer arma que me den No hombre, wey, me dio en el arma más querida por unos y más odiada por otros Pobrecito, wey, no encuentro arma Ellos eran dos, tenían pistolas Tienen pistolas, estás encañonado Estás encañonado, maestro Bro, antes de que me digas Pero eso no cuenta con un arma Claramente que cuenta con un arma Porque me voy a llevar a dos en solo un equipamiento Me vine para acá abajo a lutear Porque dije, allá arriba Yo no, ahorita voy a rucharle Y en eso a este brother Me quedé a sorprender, wey Pero lo sorprendido fue Porque le di todo rojo ¿Qué estás haciendo, chamaco, eh? Una emotiza, una emotiza insana ¿Qué emotiza? Ay, qué, qué, qué Acá arriba había un men, wey Porque desde hace rato me andaba disparando Y en eso que me la subí sin miedo Y fíjate, le di todo pecho Amarillo, 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 los plátanos Ya sabía recorrer la zona, wey Así que me recorrí con ella En eso, vi aquí uní un brother, wey Porque empecé a escuchar disparos No, wey, me le fui full rush Wey, si tú estuvieras en su lugar Que te mataría cuando ve el vector Tú qué harías ¿Qué te digo si tengo las pruebas Y el video donde te gané a ti? Mira nada más este regalito Que me dio cito, mano Me le fui rápidamente a sorprenderlo Se me quería escapar, pero no pudo Ya solo quedamos dos en la partida, wey Así que los dos nos empezamos a lanzar granadas Pero fíjate, me dio con la granada Y con esa granada tuve, wey Porque me bajó más de 100 de vida Jugando con la primer arma que me den Qué mala suerte tuve, wey Aquí no me salió ni un arma Luego me salieron dos weyes con armas Dije, yo ya chafie No, hombre, wey Luego me metí para acá dentro Y que me dan un bat Yo me quería ir a batazos Pero no se me pusieron la pared ahí Al menos me dieron un arma de corta, wey Rápidamente fui a buscar gente Porque aquí cayó mucha gente Mira nada más aquí me encontré, wey A brother que apenas estaba subiendo las escaleras Qué te digo si tengo las pruebas Y el video donde te gané a ti Les dije que aquí cayó mucha gente, brother Porque luego, luego me bajé y me encontré otra Pásame el macro ahí, crack Wey, te juro que este brother No lo vi para nada y me voló todo el casco Sin pensarla que voy por mi venganza Y fíjate, me lo encontré aquí, brother Le pegué todo pechito, mano Yo no sé qué le pasó a este wey Pero se quedó quieto, men Como que se fue a internet o no sé Ay, esa emotiza que me hizo Eliminate Eliminate que te va a tirar uno pa' uno Ya sabía recorrer la zona, wey Así que me tocó menearme Y este brother se me había encerrado, wey Lo dejé bien tocado y se me encerró Así que rápidamente le lanzó la gravata Y le di todo rojo Cielo, mi próximo gallito Que me encuentro este campero, wey Sin pensarla me le fui al furro Y fíjate, justamente activó el orión Y yo dije, no, hombre Mejor me tengo que esperar No me requerí ir al rush, wey Porque vi que tenía MP40 Y aquí no sé quién de los tuvo más malo, wey Yo me atrabí ese wey Tenía MP40 y no me pudo matar Yo no soy lucido Mucho menos presumido Justamente eliminando a este brother Este wey que me activa la habilidad Y no, hombre, no puedo hacer nada, wey Nos paramos muy duro Nos paramos muy duro Saquen, saquen Jugando con la primera arma que me den Y esto se va a controlar No me quejo, wey Me dieron a 2-2 Solamente que tengo que jugar de larga distancia Malo, solamente les quería agradecer A todas las personitas que me felicitaron Por mi cumpleaños Porque la verdad fue un lindo, muy buen detalle Wey, por eso me encanta caer en estos lugares Como Peef Porque si consigues su arma Tú puedes conseguir T-Kills muy fáciles Ay, esa emotiza que me hizo Eliminate Eliminate Que te voy a pedir uno pa' uno Estaba bien encerrado, wey Tenía uno adelante y uno atrás Y en eso este morro me rusheó Fíjate, wey Aquí había dos morros Uno encerrado Y uno como que lo andaba esperando al lado Y en eso vi a este brother De puro riojo No, hombre, hermano Lo baté pura suerte Agradecido con el de arriba Me metí entre epic pa' lutear Y en eso, fíjate Este brother se le destruyó la pared Justamente yo llegando Andaba jugando con la estrategia Así que este men se me regaló Pero mira bien Yo no sé quién de los dos Estuvo más malo, wey Ese wey le corrió Y yo que le pegué puro pechito Y ni siquiera lo pude matar, wey Me costó bien harto trabajo Poderlo matar Parece que era inmortal Amarillo, amarillo, amarillo Los plátanos Ya sabía recorrer la zona Así que mejor me viene Papo Chinook Yo pensé que ya no había Nada de gente, wey Y en eso me salió Este pinche campero ¡Suscríbete al canal! ¡Nananananan!